Con el formato de Todos contra Todos, el torneo clausura de la División Profesional del Fútbol Boliviano comenzó el primero de julio con dos partidos. En Santa Cruz, Real Santa Cruz recibió a Universitario de Sucre con victoria de los locales tres goles contra cero. Y en Chukisaca, Independiente, recibió a Efecio Universitario con un empate uno a uno. Fueron jornadas donde la tabla de posiciones comenzaba a perfilar a los favoritos en llevarse este torneo, pero sobre todo comenzaba a ponerse candente también en la tabla acumulada, donde los equipos participantes no solo aspiraban a clasificar a un torneo internacional, sino también a eludir la zona del descenso y permanecer en el profesionalismo en la temporada 2023. Es en ese sentido que la lucha fue palmo a palmo en la punta de la tabla, principalmente entre los equipos paseños, Bolívar, The Strongest y Always Ready, mientras que la lucha por la zona de descenso fue principalmente entre Efecio Universitario, Universitario de Sucre, Real Santa Cruz, Guavirá y Real Tomayapo. El clausura se lo jugaba con total normalidad hasta que la situación político-social en el país comenzaba a generar un manto de incertidumbre sobre el desarrollo y sobre todo la culminación del mismo. Las amenazas de paro en distintos departamentos del país y sobre todo el inicio del paro cívico en Santa Cruz fue el arranque de una serie de determinaciones por parte del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol y de la dirección de competiciones para postergar las fechas programadas en virtud a las complicaciones que iban a tener los clubes por poder movilizarse principalmente en dicho departamento. En medio de todo esto, el torneo clausura se lo jugó con total normalidad hasta la fecha 24, pero ya con la determinación tomada el 22 de octubre de suspender la fecha 25 sin tener hasta ese momento una reprogramación de la misma. El plan de acción trazado por los dirigentes era la de esperar una vez más a que la normalidad vuelva al país y ver cómo evoluciona el tema. Si el paro se extendía por mucho tiempo, la posibilidad de suspender el torneo era real. A partir de ahí, la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol se fue contactando con Comebol a la espera de una respuesta para saber si se podía prolongar el desarrollo del torneo algunas semanas más del calendario sugerido, ya que Comebol y FIFA habrían prohibido que los torneos de sus afiliados se disputen durante la Copa. Días después, el ente matriz dio al visto bueno para que se pueda jugar el clausura también durante el Mundial. Fueron días donde la incertidumbre crecía y comenzaban a suspenderse otras fechas ya programadas. La dirigencia comenzaba a revisar a detalle el artículo 34, que señalaba que si por alguna razón de fuerza mayor se tuviera que suspender una o varias fechas de los campeonatos y éstas no se puedan reprogramar, el campeonato se dará por concluido y los premios que están en disputa serán otorgados por la tabla general en forma descendente. Sin embargo, crecía otro debate. El tema de los descensos, al no estar contemplado en la norma, comenzaba a generar también controversia. Y fue así que luego de varios días de espera y constantes reuniones, el 10 de noviembre, la Federación Boliviana de Fútbol informó la decisión de cancelar el Campeonato Clausura 2022. Se ha tomado la decisión por motivo de fuerza mayor de cancelar el clausura, manifestó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, en una rueda de prensa después de una reunión del Consejo Superior de la División Profesional. Los representantes de los 16 clubes que conforman la División Profesional de Bolivia se reunieron por varias horas para analizar una solución a la paralización del torneo desde el pasado 22 de octubre, con 24 jornadas jugadas y 6 por disputar. De esa forma, el torneo Clausura culminó con Die Strongest de La Paz como líder con 53 puntos, seguido de Always Ready del Alto con 51 y Bolívar con 50, también de La Paz, que eran las escuadras que luchaban por el título. No existe campeón, simplemente clasificados a los torneos internacionales como la Copa Libertadores de América y la Sudamericana, explicaba el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Fernando Costa indicó que a partir de ahí correspondía hacer todas las gestiones ante la Comebol para evitar una sanción, por lo que se preveía explicar todos los antecedentes que llevaron a que en Bolivia se tome la decisión de cancelar el campeonato. Costa manifestó también que la decisión de cancelar el campeonato se debía principalmente que las finanzas de los clubes no permitían seguir esperando y que los partidos se extendían hasta diciembre cuando debía culminar en noviembre junto a los contratos de los jugadores. Sobre el debate planteado respecto a los descensos, se decidió que este año no exista descenso de categoría de forma directa y que el último equipo que ocupaba la tabla acumulada, siendo Universitario de Sucre, tenga que jugar los partidos del descenso indirecto, mientras que se confirmaba un ascenso directo para el 2023. El titular federativo también explicó de que hubo un acuerdo para que el próximo año 17 equipos disputen las competiciones de la división profesional con dos descensos directos y un indirecto para que en el 24 vuelvan a ser 16 las escuadras en competencia.